Talamantes, no podría faltar con algo relacionado sobre esto. Adelante, Claudia. Saludos, audiencia de Noticias Univision 62. Les saludo a su comadrux Claudia Talamantes desde la cabina de Más Variedad, donde el día de hoy estamos conmemorando a la reina del Tex-Mex, 20 años de la partida de nuestra queridísima Selena, y así la recordamos en Austin. Abraham Subiate, una chica muy simple y alegre, con una sonrisa angelical y muy apasionada a la música, y en Triunfante. Las comenta, yo la recuerdo y lo tengo muy presente, ya que es mi cumpleaños y recuerdo esa fecha, yo lo escuché en la radio, que había fallecido la reina del Tex-Mex, por eso a mí nunca se me olvida una lamentable pérdida. Artemio Osorio, la sonrisa más linda. Alicia Díaz, yo tenía 12 años y me gustaba imitarla bailando. Me encantaban sus canciones y hasta la fecha todavía me gusta escucharlas. Homero Ortiz nos comenta que aproximadamente como 22 años se presentó en el Teatro del Pueblo en Reynosa, Tamaulipas. Cantó lindo, no quería salir, creo que por tanta gente que había, pero cantó muy bonito. Y ahora nos vamos con una fan muy jovencita, cantando como la flor, participando en un concurso super fanática de Selena. Ella se llama Janet Chávez. Y así recordamos a Selena en Austin. Noticias Univisión 62. Ahora recordando a sus 20 años de partida, Selena, una gran cantautora que la queremos mucho, una artista que siempre vivirá en nuestros corazones. Y le doy gracias a la conductora Claudia Talamantes por compartir nuestro video, que ahora la niña que está cantando, la que cantó, la pequeñita, ahora es ya una gran mujer convertida en una gran mujer. Yannis. Y también agradecemos porque esta es la canción favorita de la familia Chávez Padilla, a mi Ken el Precioso, mi Uri, mi Hilari, mi Yannis, mi esposo Juan. Y yo les agradecemos. A la reina de Tex-Mex, Listo, Timorelia, unidos. Gracias a Univisión por pasar esto a su pequeño homenaje. Que les quisimos compartir la familia Chávez Padilla atentamente Laura Padilla Castro. Un saludo. Si vieras como tú eres perder tu amor Chávez Padilla Chávez Padilla Chávez Padilla Chávez Padilla